Si tiene dificultades para dormir en la noche, su médico en casa le recomienda evitar siestas de media tarde, realizar actividades que le permitan liberar tensión y evitar consumir comidas pesadas, grasosas o picantes hasta dos horas antes de dormir. Esto se lo decimos para que usted viva mejor. ¡Gracias!